¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Munición, munición, munición! ¿Qué me está disparando ahora? ¡Va, baila, chavales! ¡Me están disparando todo el mundo aquí, eh! A ver, ¿puedo saltar ahí? ¡Madre mía! ¡Al conductor! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Largamos! A ver, ¿puedo subirme ahí? Vale, vale, vale ¡Perfecto! ¡Sube, sube, sube! ¡Cubierta! ¡Joder! ¡Mala señal! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ah, qué muñeca! ¡Vaya! ¡Ahora sí! ¡A volar! ¡Sí, señor! ¡Venga! Elena es el camión de ese, ¿no? ¡Eso es! ¡Bien! ¡Venga, venga, bien! ¡A volar! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Ni estos tampoco molestarán más! ¡Ni ese tampoco! ¡Lo venía muy malado! ¡Uf! ¿Y ahora qué? ¡Voy! ¡Salta! ¿Todo bien ahí atrás? ¡Sí! ¡Ahí está el primer coche! ¡Dispara! ¡Aguanta! ¡Eso es, cabrones! ¡Ya os hemos pillado! ¡Oh, mierda! ¡No puede haber sobrevivido a eso! ¡Adelante! ¡Vamos! Como en los viejos tiempos, ¿eh? Sí, que lo digas. ¿Y ahora qué? Vamos al... Monasterio Terrorífico. ¿A dónde sino? Ahí está Safer. ¡Mierda! ¿Qué está pasando? Lo tiene Lanzarevic. No... ¿Estás preparada? No podría estarlo más. Ya casi. ¿Lo tienes? Con cuidado. Vamos. Buena vista. Hombres. No, no. Hablaba de las montañas. ¿En serio? ¡Qué grande es el Drake! Es un cachondo, tío. Venga, vamos por aquí. Despacio. Pegamos al borde. Mira, hay un guardia. Quieto. ¿Quién no ha informado? ¿Quién no ha informado? El último no ha llegado aún. Estad alerta. A ver... Se ha ido, ¿no? Venga. Sí, ap��apa. Si nos vimos. Jajajaja. Ejejaja. Vale. A ver si a este le puedo coger... A ver... A ver si viene... Date la vuelta, chaval. Toma Vale Uno Y dos ¿No? Dos hay El de negro y uno de gris No, hay otro ahí Bueno, pues vamos a quitarnos A que más lejos está Ese Digo, ¿no se han enterado? Sí, sí, se han enterado, sí A ver ¿Dónde estás disparando, chaval? Venga Somos al pico Perfecto Creo que no hay más, ¿no? Vale Algo de munición ¿Tú no tienes nada? Sí, más munición Ah, imagino será por ahí, ¿no? Mira, aquí hay algo Bien 105 A ver Tendremos que ir ¿Es por aquí? Por aquí El monasterio Despacio Despacio Ya, ya veo A ver A ver A ese le puedo tirar Con un empujón He visto que hay Uno de escopeta Otro por allí Cruzando la puerta El de negro El de gris Tengo que coger primero A este de gris Mira, ahora Hace mucho frío Toma Calor Venga, ahora El de negro Abajo Despacio Despacio Vale Os hemos quitado dos A ver Ahí hay uno El que no tengo controlado Es el del pasamontañas Ese Ese tiene que ser el siguiente El del pasamontañas No quiero liarme aquí A tiros Contra el mundo Mira Ahora Vaya Me está mirando Ese de ahí enfrente Ya la iba a coger Tiene que ser Ahora Bien Desaparece Desaparece Bien Eh ¿Qué ha pasado? Está en guardia Pero no sabes muy Lo que ha pasado A ver A ver Viene Uy Como os quedo tiene A ver A ver A ver A ver ¿Viene o no viene? Está ahí Muy mosqueada Pero no viene Vale A ver ¿Por aquí hay alguno? Allí ese Pero está lejos Vale ¿Cómo cojo a ese de ahí? Mmm Mmm Parece que se relaja un poco ¿No? Te digo que he visto algo Te lo habrás imaginado He imaginado Vaya Múvete Elena Dejame la mano Me va a dar ni bien Venga Vale Espacio, despacio Aquí en la puerta Estoy seguro Vamos a ver Si por aquí Tengo mejor tiro Bien Ahí hay más Vale Uh Un acutilador Y uno de la escopeta Ahí hay una metralladora Vale, vale, vale Sí, pero la metralladora Ahora mismo puede esperar A ver El que me preocupa Es ese El enlace rojo Y es que no sé Dónde está el de la escopeta No sé si le he tumbado Con la granada A ver Si está Debería estar por aquí El cuerpo No está, ¿no? No, está por ahí Le oigo Mírale Otro Otro ¿Alguno más? Allí ¿Ya? Vale Bien Adición Ah, mira La Béser Uh, está muy buena A ver Vamos por aquí Bien Bien, bien, bien Escopeta de mano De momento no Bien A ver Uf Guardia Uf Uno con una metralladora Cuidado Cuidado con el de la metralladora Vale No puedo No puedo No puedo cubrirme Bueno, vámonos Vale Aquí sí, ¿no? Tengo que acercarme ¿Vale? Vale Mejor puedo usar el carro ese Venga Aquí Vale Vale Voy a usar el carro Como cobertura Vale A ver Una granada Ay Pasa, Nate Busca cobertura Uf 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 Por los pelos Vale Perfecto Ahora nos vamos a reír, chavales Nada No pares Vamos 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 No, cabrotiradores No, por favor Unos cabrones Cabrotiradores A bailar, chavales ¿Alguno más? ¿Quiere mandanga? Ahí Eh, con la metralladora Todos somos muy valientes ¿Eh? ¿Ya? Bueno ¿Dónde está mal? Copeta de mano ¿Cuántos tiros tengo? Tengo siete Tiro con esta Vale A ver Munición Vale Ahora voy Voy primero a recuperar algo de munición 160 Vale Una granada Esto me ha ido muy bien A lo mejor por aquí hay cositas ¿Algún tesoro o algo? Mira Copeta de mano Nada Vale Por aquí no hay nada más A ver ¿Qué es lo que hay que empujar entre los dos? Ah, de esto Vale Yo aguanto Tú primero Vale Por los pelos Pero genial A ver ¿Qué tenemos? Bajemos Bajemos Menuda caída Parece que esa viga es el único modo de pasar Esa viga de ahí abajo, ¿no? Creo que hay una cuerda ahí Espera aquí Bajaré y te la lanzaré No lo veo A ver Mira Ahí me puedo colgar Vale A ver Parabuena Desciende 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 Vale ¿Y ahora qué? Por ahí no puedo Allí Mira, esa es la cuerda que decía Elena, ¿no? Aquí está la cuerda Baja esta mujer o qué hace Ahora Bueno, podemos avanzar por aquí, ¿no? Vale Ahí Supe, supe Ahí Bien Bien Vas a tener que saltar aquí Yo te cojo Bien Te tengo Ahí ¿Lo ves? Fácil Venga Por aquí Bien Ayúdame A empujar Eso es Uff Eh, ya podemos subir a esa cosa Vamos A ver ¿Dónde nos lleva esto? Ten cuidado No saber cuántos años tienen estas planchas ¿Habrá ido por aquí? No sé, le he perdido un poco Digo yo He encontrado una cuerda Que digo yo que casualidad que haya cuerda justo en el punto que las necesitamos A ver Mira Ahí ¿Son ellos? Sí Se llevan a Zaffer a esa torre Mierda Vamos, tenemos prisa Vale Sigamos a ver A ver Que vamos a acelerar a esta mujer, ¿eh? A ver Digo yo que será por aquí No hay No parece que haya otra ruta Cérrate No podemos pasar por aquí Vale Intentaré encontrar otro camino y abrirla desde el otro lado Espera aquí Vale Pero intenta ser sutil No hace falta llamar la atención innecesariamente ¿Sutil? Bien Entendido A ver A ver Ser sutil Vale Mira Allí hay unos asideros Vale Vale Imagino que tendremos que saltar a esa pica De ahí a ahí Por esos asideros Subir y meternos ahí Vale A ver si llego Bien Venga Despacio Despacio Neid Cuidado ¿Llegaré? Yo creo que sí ¿No? Bueno Voy a saltar allí Que parece más accesible Por si acaso Eso es Cuidado Vale Hay guardias ahí Hay guardias A ver Cuidado Hola Venga Empúrsate Estad alerta Atención Ya Abajo ¿No se ha dado cuenta? Jojojojo Chico Vete al oculista Vete al oculista Madre mía No se ha dado cuenta de eso A ver Allí hay uno Vale Puedo saltar allí Tiene toda la pinta Hay un asidero A ver Cuidado Anda que este también está poco ciego Vale Ha cubierto Mira Y ese no me ha visto No se por qué Los guardias en este juego Necesitan unas gafitas Necesitan unas gafitas Porque vamos No veis No veis No veis Me ha hecho Quieto Vale A ver ¿Qué tenemos por ahí? Cuidado A ver Puedo dejarme caer Pero son dos Me van a ver seguramente Tengo que buscar otro método Mira Allí hay uno A lo mejor Mira Hay unos asideros Genial Mierda Mierda Antes lo he intentado hacer De forma sigilosa Ahora nos vamos a liar A tiros Desde aquí arriba Lo voy a tener bien Además tengo A tope Vale Y aquí había dos Si no recuerdo mal Que ya no están Claro Venga Para dispararme Tienen que subir Me están disparando De abajo Vale Me preocupa ese El de los tiros gordos A ver Es que parece que hay ahí uno Pero no llego a darle Claro A ver Oye Si por lo hago tiro Tiene una remedilla Toma Eso es Te las comí Lo sabes Vale Toma Toma Estoy fundiéndolo Con las granadas A ver El problema es que Tengo que bajar Claro Me estoy parando Tío Yo es que veo disparos Pero no me entero Muy bien Por donde Viven Uno menos Otro Este era Condenado Fuera 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 Ya está ¿No? Vale Tengo todavía 14 disparos De la de ser Vale ¿Quién? Demonio Este es el que me estaba disparando antes Seco A ver Si es que hay alguno aquí ¿No? Tiene que estar abajo Que me dispara Tiene que estar abajo Venga Sánchez Venía Toma Sútil Esa Díselo al del lanzacohetes Á può Ahora Seguir A A A A A A A representative Vale, hacer puñetas Vale, me tengo que editar al tirador Vale Joder Con el puñetero tirador, ¿no? Toma, intercambio de granadas Eso es Créeme que me viene a mí mejor Hola, volando Ese golfo es el de antes A bailar No se rinden, ¿eh? Mira, sabes lo que te digo Necesitas un tiro entre ceja y ceja Alá, fuera A ver Sí, disparo de la Bessel Lo prefiero El francotirador de momento nada Nos llevamos el escudo Eso es Despacio, despacio Van a salir muchos golfe de aquí Fuera Se carga Depejado No sé quién me ha dado No sé quién me ha dado Otra vez A ver, espérate Uy, qué distancia Llegaré a darlos Estoy muy lejos No Vale, hay que pasarme la escalera Por ahí estoy expuesto Ha dicho, pásame la escalera Pásame la escalera ¿Qué escalera, Lera? A ver ¿Qué escalera? Ha dicho, pásame la escalera A ver Joder Pásame la escalera Lo que ha dicho A ver Hay una escalera por aquí No he entendido eso de pásame la escalera Ah, vale Ahí Vamos, Elena Vamos Yo te empujo ¿Qué dice? Pásame la escalera Será Ayúdame a subir por la escalera Claro Claro Venga Vale Toma Eso Vamos Aquí un francotirador me vendría de muerte El que no me ha llevado antes Vale, a ver El Lera no veo El Lera no veo No ¿Qué te está ahí parando, tío? Ah Un golfo Vale Quieto Fuera Vale Vale, aquí hay una misión Venga La escalera Puedo juzgar un sitio Donde tenga un francotirador Para pegarle un disparo A esos golfos Mira Me buscan como lobos Como lobos No Desde ahí no llego Tengo que acercarme mucho más Tenemos que cruzar el puente No podemos salir ahí fuera Los francotiradores Nos harán pedazos Creo que ahí arriba Hay un fusil A ver V más V ¿Dónde está? Ajá Tienes razón Vale Muy bien No veo nada He estado muy cerca Cerco Muy cerca Muy cerca Muy cerca Muy cerca Muy cerca Muy cerca Vale ¿Qué es eso? ¿Lo he hecho yo? Ya lo veo Carga Están cruzando el puente Carga No sé que me ha disparo Ni siquiera he oído ruido Pum Muerto Directamente Venga Quieto Quieto Esta vez con más calma Fuera ese Ese fuera Carga Están cruzando el puente El puente no me importa ahora mismo De carga Carga Tomar Fuera No tengo más munición del francotirador Sí, allí Vale, están subiendo Sí, pero si voy a cruzar por el puente Entonces dejo el francotirador, me llevo la B4 Nada más cojo munición Bien Uff Menuda tanda de tiroteos en este capítulo de hoy, ¿eh, chavales? Uff A ver, ¿qué tengo? 10 de escopeta de mano, me la llevo Qué hijo de puta No tenemos mucho tiempo Hay que... Vamos Allá va Detrás de ti Genial Corre Esto se cae, ¿no? Vamos, vamos Sí No sé por cuánto tiempo Eso sí Venga Madre mía, que estoy de puente Vamos V Corre Corre, 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 corre No vuelvo a cruzar un puente contigo No vuelvo a cruzar un puente contigo No me cuidas Vale Vamos, ayúdame Vaya Ten cuidado Detrás de ti Nos acercamos Vuelve Ahí está la Zarevic En Huertia Atención Sí, señor ¿Dónde estás, Rapper? No lo sé Nos deben detener la vía Vale A ver, a ver, a ver, a ver A ver No, ahí no Ahí Ya se ha montado otra vez No te quito con la gran herita, tú Toma Te he visto, te he visto Hostia Ese tiene petardos Esto le ha tenido que doler Vale De los petardos Vamos a ponerle los petardos Afeitado y corte de pelo Afeitado y corte de pelo, dime Muy bueno, tío Y de barba, si quieres, también Te tengo Hay otro tirador Hay ocho mil tiradores Ocho mil Que cerca está este La Virgen Cinco balas Para ti Genial, la escopeta Esto no me viene nada bien ahora Hay que moverse El Hammer este A ver qué tal está Este chisme Muerto Dios Ahí abajo Ahí está Vale A volar El de la granadita Está arriba Arriba hay uno Arriba hay uno A ver Ahí arriba, ¿no? Vamos a lanzarle una granada A ver Ahí te veo, te veo Eso Y el francotirador Voy a hacer estrabo Con el francotirador ¿Dónde está? ¿Dónde estáis? Que no veo A ver Toma Hay más, ¿eh? ¿No? A ver Ahí está Elena ¿Y a quién está disparando Elena? Vamos a ver ¿A quién está disparando Elena? Vale Es uno con escopeta Por lo que veo ¿Dónde está? Bien escondido Debo en esta A ver Vale, ya te he visto A volar A ver Vale Voy Voy Elena, voy Muy bien, lo tengo Vale Venga, dale Vale 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 Como la escalera de incendios Vale Cuando llegues arriba Tíralo a patadas Oh, no No era literal Jejeje Espera Retírate Entrega Especial Esto por ti Buena idea Vale Ahora Allí Vale Allá vamos A ver Eso es Muy bien Elena Ahí te he visto Ahí está Venga Para arriba Más a escalada Hay que ver Como escala Elena ¿Eh? ¿Eh? Algo ha pasado por ahí Haciendo un gruñido Muy extraño Sería otro Hombre carnero De esos Muy bien No subas la cabeza Atención ¿Qué? ¿Ha visto? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Joder Entrando 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 Joder Entrando Sí señor Perfecto Genial Otro tirador Vale Venga Eso es Eh Bien Recarga Venga ¿Algún valiente más? ¿Quiere morder el polvo o no? Venga Venga Vamos para arriba A ver Vale ¿Por aquí? No Por aquí no Por aquí Vamos Elena Vamos Sígueme Vale Ahí no podemos hacer nada Por aquí no es Elena Hay que buscar Otra salida Por aquí A ver A ver Ahí arriba Aquí deben detener a Sacer Mierda Agáchate Genial Tío Ten cuidado Bueno chicos Otro tiroteo Pero se nos va a ir de tiempo el capítulo Así que como hemos avanzado en capítulo Me habrá hecho un guardado Seguimos el próximo día En este punto Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho Tatum Y ya sabéis No No Gracias por ver el video